Las Madres de Plaza de Mayo cumplirán 40 años convertidas en un ícono internacional de derechos humanos gracias al trabajo incansable que han realizado para denunciar los crímenes de la última dictadura militar argentina. El 30 de abril de 1976, un grupo de mujeres marchó por primera vez en la Plaza de Mayo para exigir la aparición de sus hijos y comenzaron sin proponérselo, un movimiento que con el paso de los años siguió exigiendo justicia. Estas mujeres se bautizaron como Madres de la Plaza de Mayo y con su pañuelo en la cabeza como símbolo de los pañales de sus hijos, encabezaron una larga lucha por los derechos humanos que aún hoy continúa en memoria de los 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura. El gobierno militar y sus simpatizantes comenzaron a llamarlas las locas porque pocos entendían la fuerza de estas mujeres que sin más armas que la desesperación y pese a amenazas y torturas, se rebelaban contra la dictadura. Más allá de los debates internos, la sola presencia de las Madres que cada jueves marchan en la Plaza de Mayo conmueve y enorgullece incluso a extranjeros que solo asisten para visitarlas y acompañarlas en la ronda. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.